Re fuerte el aplauso, por favor, vamos, que llegan los Totora. Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en este hermoso almuerzo y que son solidarios los Totora. Que toda tierra no la borro totalmente, que ella siempre está presente como amor en esa canción. Y contarte son las veces que he tratado de olvidarle y no he logrado, arrancarle ni un segundo de mi mente. Porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, es posible que por eso se aproveche. Porque no en el amor, soy un idiota, que he sufrido de interrojas, que no tengo fuerzas para detener, pero ella casi siempre se va a llorar, una vez que desprende, dos veces, lo hace para creer, y es sencilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!